Querida familia de No Puedes Cuar Boxeo, estamos haciendo el reporte final aquí desde el Virgin Hotel. Están ya desmontando el cuadrilátero donde hubo acción y acción de la buena. La verdad que Golden Boy arranca con realmente un gran, gran evento, una gran velada en este primer peleón, debo decirlo, en enero ya del 2024. La estelar de la noche, Virgil Ortiz, que literalmente destroza a Lawson, sale hambriento, sale con ganas y lo detiene, insisto, de manera brutal. Lawson, bueno, fue detenido por Tony Wicks, quien fue criticado por el público aquí. La gente pensaba que la pelea se detuvo temprano. Sin embargo, creo que habrá que entender qué ven los terceros en la superficie, arriba del cuadrilátero. Lo cierto es que Virgil Ortiz salió sumamente superior, por decirlo de alguna manera, con respecto a su rival, Lawson, que fue detenido. Y Virgil Ortiz ahora tiene 20-0 con 20 knockouts, un 100% de knockout impresionante. Ahora bien, hablemos de lo que sucede con Barroso. Barroso ha escrito una historia divina. Él es un hombre de Dios y demostró que con fe se puede llegar lejos. Knockó de manera brutal en el primer episodio, en el primer capítulo. Nada más ni nada menos que O'Hara Davis, que venía como amplio favorito. Hoy, el venezolano de 40 años, es el campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo en el marco de las 140 libras. Y si hablamos de las 140 libras, hoy le dieron la bienvenida a José Carlos Ramírez. Estuvo Teófimo López, estuvo Rolly Romero. Y la verdad que mucha gente de la 140, obviamente Arnold Barbosa, debo decir, del que vamos a platicar en instantes, estuvieron presentes. Debo decirles que realmente, prácticamente todas las estrellas de la 140, con la salvedad de algunos campeones, estuvieron aquí. Faltó Ryan García, que es de casa, pero seguramente estaba con otros compromisos. Ahora bien, Arnold Barbosa Jr., knockout, demuestra de qué está hecho. Y me parece que Barbosa, con este cambio, con este nuevo aire, ahora en Golden Boy, seguramente tendrá oportunidades de título del mundo. Dice que platicó con Rolly Romero y quiere formarse con el cubano americano. Bueno, para cerrar lo que es el análisis, también peleó el Cougar Curiel frente a Díaz. Un Cougar Curiel que caminaba con 13-0 y 11 knockouts y hoy camina ya con 14-0 y 12 knockouts. La verdad que el de Matamoros demuestra que está bien. Aquel que fuera parte del equipo mexicano de Río 2016 hizo las cosas muy bien. Ahora, platicamos con Oscar de la Hoya y hablaba del tema del cambio de decisión en cuanto a rival de Ryan García. Ryan García hoy posteó que ya no estaría buscando enfrentar a Devin Haney. Haney explotó, se puso como loco y dice, ya no vuelves a hablar de mí. Y al que busca ahora es a Rolly Romero. La verdad es que las 140 libras es una división, si no la más caliente, de las más calientes que hay en el planeta Tierra hoy día. Así es de que, bueno, recapitulando y sadulándonos nuevamente desde este que es el Virgin, que ya están desmontando. Gana a Virgil Ortiz por knockout y ojo, no es menor el dato, 20-0 con 20 knockouts. Si es campeón del mundo, que seguramente lo será y mantiene ese récord, solamente Beterbieb y él serían campeones mundiales con un 100% de knockout. Bueno, Barroso escribe una historia divina, derrotando contra todos los pronósticos al favorito O'Hara Davis. Gana, nada más ni nada menos que Barbosa Jr. Llegó otro de los que estuvieron en su momento en las filas de Top Rank, José Carlos Ramírez, quien fue presentado ya de manera oficial. Y el Cougar Curiel de la mano de Freddy Roach levanta la mano en grande. Golden Boy tiene una velada preparada el 27 de enero. Allá en Arizona, cuando Jaime Munguía, el orgullo de Tijuana, enfrenta nada más ni nada menos que a John Ryder. Así es de que, una noche mágica, una noche muy especial, la que se vivió aquí en Las Vegas, Nevada. Una velada, insisto, maravillosa, presentada por Golden Boy y un Oscar de la Hoya, que hoy más que nunca, debo decirles, se nota que disfruta enormemente su trabajo. Así es de que, hasta aquí el reporte de esta noche. Un fuerte abrazo.